Hola amigos que estás en la jugada con Checho Sports En el presente video te traigo la actualidad de los béisbolistas colombianos en la MLB Jugada 5 jornadas desde el opening day Y comencemos con el colombiano que mejores números tiene hasta el momento Y mejores solo es un decir Giuszela ha jugado 4 partidos con los angelinos de Los Ángeles Ha tenido 17 turnos al bate Anotando 3 carreras, conectando 5 hits todos sencillos 2 carreras impulsadas, 1 base por bolas recibidas y 7 ponches 4 de ellos en el partido de ayer Yo creo que lo pusieron a reflexionar y en el día de hoy inició en la banca El segundo jugador que traigo en este video es Donovan Solano El barranquillero ha visto acción en 3 partidos con los mellizos de Minnesota El barranquillero ha visto acción en 3 partidos con los mellizos de Minnesota Ha tenido 6 turnos oficiales al bate Conectando un hit, impulsando una carrera y ponchándose en una oportunidad Y su promedio es de 167 Los otros colombianos que han visto acción hasta el momento Son Harold Ramírez con los Tampa Bay Reyes Que son el equipo revelación de esta temporada Han jugado 5 partidos y los 5 lo han ganado Harold tiene 8 turnos oficiales al bate No registra hits ni base por bolas recibidas Que lo deja con un averaje de 0 Es importante recordar que Harold, a pesar que no es un jugador con mucho poder de dar muchos honrones Si es un hombre que pisa mucho las bases Espero que pronto comience a tener contacto con la pelota y comience a demostrar su calidad El otro jugador de campo colombiano que está en esta temporada en la Major League Baseball Es Maybris Viloria con los guardianes de Cleveland Maybris solamente ha visto acción en un partido Y solo tiene un turno oficial al bate Donde no consiguió dar hit ni recibió base por bola Espero que el cartagenero tenga más oportunidades Y cuando las tenga las sepa aprovechar Pero si por la parte ofensiva de nuestros jugadores llueve Por la parte de los lanzadores no escampa Es que Rayvers San Martín y Nabil Crismat Vieron acción hoy con sus respectivos equipos Y no le fue para nada bien Rayvers San Martín hizo un relevo con su equipo perdiendo Y concedió una base por bola Le conectaron dos sencillos productores de 3 carreras Y el cuarto jugador al que se enfrentó Se envasó por un error del segunda base del equipo Lastimosamente el día de hoy tuvo una salida floja El jugador de María la Baja Bolívar De igual manera Nabil Crismat no tuvo hoy el mejor de sus días Y es el segundo partido donde no tiene una buena saliva desde el relevo El día de hoy Nabil enfrentó a 8 jugadores Los dos primeros comenzó sacándolo de manera relativamente fácil Pero posteriormente le conectaron tres sencillos Concedió dos bases por bola Y le anotaron tres carreras Recibió a los padres de San Diego Ganando cinco carreras por una Y lo entregó cinco carreras por cuatro Lastimosamente el equipo de San Diego No pudo conservar la ventaja Y terminaron cayendo en el día de hoy Ocho carreras por seis Contra los cascabeles de Arizona Los números de Nabil Crismat en la presente temporada son los siguientes Ha lanzado dos innings y dos tercios Ha permitido siete hits Le han anotado cinco carreras Las cuales las cinco han sido limpias Le conectaron un home run en el opening day Ha entregado dos bases por bola Y ha conseguido tres ponches La efectividad super alta de 16.88 Por su parte Raver San Martín ha visto acción en tres partidos Ha lanzado un innings completo Le han conectado dos hits Los dos sencillos de hoy Que sirvieron para remolcar tres carreras De las cuales una fue limpia No le han conectado todavía home run Ha entregado dos bases por bola Y ha propinado dos ponches Su efectividad es de 9.0 Bueno y para cerrar les traigo los resultados del día de hoy Los padres de San Diego cayeron seis carreras por ocho Contra los cascabeles de Arizona Los rojos de Cincinnati cayeron cinco carreras por doce Contra los cachorros de Chicago Los Marlins de Miami derrotaron uno por cero A los Twins de Minnesota Del jugador colombiano Dono Banzolano Sandy Alcántara lanzó los nueve innings Permitió solamente tres hits Y solo concedió una base por bola Demostrando su calidad de Cy Young Los Yankees de Nueva York Perdieron en su casa cuatro carreras por uno Contra los Phillies de Filadelfia Que hasta el momento no conocían la victoria Los Nacionales de Washington perdieron seis carreras por diez Contra Tampa Bay Reyes Los Tampa han ganado los cinco partidos Que han jugado hasta el momento Mi equipo Medias Rojas de Boston Pierden el segundo partido de la temporada Al caer en casa cuatro carreras por uno Contra los Piratas de Pittsburgh Los Reales de Kansas City También perdieron de local Una carrera por cuatro Contra los Azulejos de Toronto Los Mets de Nueva York Perdieron nueve por cero en condiciones de visitante Contra los cerveceros de Milwaukee Los Bravos de Atlanta Derrotaron a los Cardenales de San Luis Cuatro carreras por uno Y a esta hora los Orioles de Baltimore Van derrotando siete carreras por dos A los Rangers de Texas En la novena entrada Los Tigres de Detroit Derrotan a los actuales campeones Astros de Houston Cinco carreras por dos También en la novena entrada Y en los otros tres partidos del día Los Atléticos de Oakland Le van ganando dos por cero A los Guardianes de Cleveland Los Marineros de Seattle Le ganan a los Angelinos de Los Ángeles Una carrera por cero Y los Dodgers vencen en la segunda entrada Dos carreras por cero A los Rockies de Colorado Estos son los resultados del día Resultados finales y parciales Como los que mencioné al final Bueno amigos y estos son los resultados Que nos deja el Béisbol En el día de hoy de las Grandes Ligas Espero que el presente de los jugadores colombianos Comience a mejorar Y empecemos a ver batazos de trabase De los nuestros Que hasta el momento No se ha presentado ninguno Y también Que nuestros lanzadores Comiencen a demostrar la casta De que están ellos Y se afiancen en cada uno de sus equipos Bueno por el momento me despido Y espero traerles pronto Buenas noticias de los nuestros en la MLB Nos vemos pronto Y que viva el Béisbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!